Podría comenzar este video hablando de todas las cosas negativas de los combustibles fósiles, la contaminación, el calentamiento global, pero esas cosas ustedes ya las conocen. Y a mí no me gusta criticar algo sin proponer algo a cambio. Solamente la industria del petróleo y el gas controlan e influencian un 60% de la riqueza del mundo, sin contar todo lo que se deriva del consumo de hidrocarburos. Todo por un modelo de consumo que nos ha esclavizado al punto de que tres personas puedan tomar decisiones que colapsan las economías de países enteros. Nos acostumbramos a vivir en un mundo en el que 62 personas tienen la riqueza de la mitad de la población de todo el planeta. Todo lo que consumimos depende del plan de una sola persona. Con tanto dinero que logró comprar políticos y legislaciones para que el gobierno reemplazara todos los sistemas de transporte por gasolina. En una bola de nieve que recorrió todo el planeta prometiendo el increíble panorama económico que hoy estamos pagando. ¿Y por qué lo hizo? Porque él controlaba las reservas de Estados Unidos, pero cuando los mayores productores resultan siendo gente que no tienen bajo su control, se explican todas las grandes guerras de nuestra época. A diferencia de él, Nikola Tesla, adicionalmente a su gran cantidad de aportes a la humanidad, quería como objetivo final construir el artefacto que generaría energía eléctrica gratis para todos. Pero su visión fue truncada por quienes lo patrocinaban porque su idea no era rentable, y la idea de los desarrollos tecnológicos para ellos se trataban de hacer dinero. Por eso mismo, diversos motores alternativos inventados hasta por científicos de la NASA o empresas japonesas han sido prohibidos ya sea en su producción o financiación. Además que tenemos carros eléctricos desde que comenzaron a existir los carros. La búsqueda de nuevas energías ha resultado en las sospechosas muertes o intimidaciones de cientos de personas, y no solo de científicos nucleares, sino de ingenieros e inventores que promueven el reemplazo de la gasolina, y obviamente las muchas leyes creadas para suprimir la competencia. Y aún con toda esta historia, hay personas que defienden la importancia económica del petróleo, por eso hoy mismo pueden ver en internet documentales que muestran cómo las energías renovables pueden ser aún más rentables para nosotros que el mismo petróleo. Tenemos una larga historia de intentos fallidos por diversificar la generación de energía, y para terminar de rematar, las hidroeléctricas en Colombia también tienen una larga historia de comportamiento monopólico, y se han protegido con varias jugadas legales para cobrar mucho más de lo que nos debería costar la electricidad. Y aún así todos en Colombia acabamos de pasar una crisis con apagones y multas con la excusa desde hace años de que son los fenómenos naturales. Entonces no solo estamos manipulados por una industria, sino que además estamos sometidos por otra industria codiciosa, que ha logrado legalizar un modelo de negocio en el que aunque baje el precio del petróleo, siempre va a cobrar la gasolina más cara posible. Existe energía solar, de viento, biomasa, hidrógeno, geotérmica y más métodos que cada mes se vuelven más efectivos y más rentables, pero ninguno ha logrado desplazar a los combustibles fósiles. Pero, ¿entonces qué hacemos? ¿Qué tenemos nosotros que las generaciones anteriores no hayan tenido? Pues, ¿internet? De hecho, internet nos ayuda muchísimo a contrarrestar todos esos intereses corporativos. Es una herramienta masiva que está al alcance de todos y que cuenta con la facilidad de que es difícilmente censurable. Gracias a internet también podemos conocer muchos otros medios alternativos de energía que pueden tener impacto en el sector transporte, que es la parte más importante y más grande en el consumo de combustible. Esta generación ha logrado disminuir el costo de los paneles solares hasta un 95% y los avances en baterías y sistemas eléctricos se dan cada mes. Además de los muchos sistemas de recarga inalámbrica, ya hay minicomputadores que se recargan de manera inalámbrica con ondas de radio. Una joven de 18 años inventó un supercondensador que puede cargar por completo un celular en 20 segundos. Y con los recursos de comunicación y tecnológicos que tenemos ahora, estamos al borde de inventar el motor revolucionario que puede comenzar desarrollándose en un colegio o universidad, pero que puede escalarse a aparatos electrónicos, a carros, a buses, a camiones y todo lo que queramos de ahí en adelante. Y no tenemos que esperar a que todos reemplacen sus vehículos porque usando la misma estructura legal que ha usado el gobierno para permitir carros con gas, se puede realizar la adaptación a sistemas limpios. Y por esto, a diferencia de lo que muchos especialistas dicen, esto no tiene que ser una transición de 40 o 50 años. Esto puede suceder en muy pocos años porque los beneficios son invaluables. ¿Y qué necesitamos para lograrlo? Difusión Que ustedes compartan esta información y que todos sepamos qué es lo mejor para la humanidad. Porque en el momento en el que aparezca este desarrollo tecnológico revolucionario, los primeros dispuestos a luchar por evitarlo van a ser los que actualmente controlan la industria energética. Porque en unos años, cuando podamos ordenar por internet sistemas generadores de energía domésticos para incluir en la gran red descentralizada e interconectada de energía, lo primero que hará el gobierno influenciado por estas industrias será poner impuestos absurdos, como ya ha pasado en otros países. Así que si queremos ser una generación que, a diferencia de las anteriores, estamos preparados para cuando sucedan los cambios, comparte este video. Y puede que la próxima vez que te subas a un vehículo de gasolina, recuerdes que estamos conectados al gran modelo de distribución de pobreza, de guerras, de terrorismo, de calentamiento global. Hay muchos temas en los que me demoraría horas hablando, pero déjenme en los comentarios las preguntas y sugerencias. No olviden seguir a Eri, darnos clic en me gusta, suscríbanse a nuestros canales, síganos en las redes sociales y en la descripción del video dejo links a artículos y documentales. Gracias.